No vamos ahora a la ciudad de Arequipa a hablar de boxeo, porque bueno, pues los boxeadores arequipeños dicen que ante la falta de actividad no interesante, organizada, han decidido irse a pelear a Chile. Ojo que hacen una denuncia bastante grave acerca de maltratos cuando vienen a pelear aquí. Pugilistas arequipeños prefieren competir en Chile que en el Perú. La razón lo explica Richard Torres, entrenador de boxeo. Preferimos ir al extranjero que ir a nuestro propio campeonato nacional porque ahí solamente recibimos maltratos y encima nos roban las peleas. Claro que en Chile siempre también hay fallos localistas, hay muy localistas, pero como te digo, en la parte organizativa nos da mucho gusto y mucho ánimo de seguir participando en esas competencias. Otro de los factores es la buena organización chilena en sus torneos. El trato es bueno, te dan un buen hotel, te dan buena comida, te dan transporte interno para las peleas, a veces nos dan una propina a los chicos. Entonces eso es motivante para los boxeadores. Ese trato es lo más elemental para un deportista. No es como en el Perú, que es lamentable, cuando vamos al campeonato nacional nos tiran colchones en el suelo, nos dan una comida pésima y nos hacen poner nuestros pasajes encima. Por ejemplo, hace algunos días una representación arequipeña compitió en Arica e Iquique. En estos torneos lograron ganar algunas medallas. Donde hemos tenido muy buenos resultados a través de nuestro peso pluma, Jairo Serret, quien logró imponerse a sus rivales de Iquique, Chile, de Salta, Argentina y de Tazna. Él campeonó en la categoría de 57 kilogramos, pescó la medalla de oro. Al tener estas buenas actuaciones, las invitaciones para competir en otros países se hacen inevitables. Hemos dado un buen, hemos dejado bien alto el nombre de Arequipa, hemos peleado con garra hasta el final, tirando hasta el último. Nunca nos hemos rendido en el ring y eso ha causado bastante impresión en los extranjeros, como es el señor de Ecuador que nos invitó para mayo, el señor de Salta que también nos ha invitado, el señor de Antofagasta, de Caldera. Para estar presentes en estos torneos internacionales, los boxeadores arequipeños asumen todos sus gastos hasta la frontera. De ahí a más, todo corre a cuenta de los organizadores. Digamos, si nosotros vamos hasta Tumbes, todo lo que es para dentro de Ecuador, a su ciudad, nos dan los pasajes, la comida, la alimentación, el hospedaje. Y el tiro sería conseguir los medios económicos para los pasajes de aquí hasta Tumbes. Agradecimiento a nuestros amigos de Telemundo, Alequipa y ojo a las autoridades del boxeo Federal de Voto, porque este tipo de situaciones con un deporte tan importante en el Perú que tenemos actualmente, incluso campeones mundiales, no se puede dar. Así es, pero si tenemos que rescatar algo bueno es que los chicos de ese torneo rescataron algunas medallas y les permite ese roce internacional que es tan difícil conseguir para algunos deportistas peruanos. De esta manera llegamos al final de Enlace Deportivo, todos los deportes, todo el Perú. Suelda de Voto ha sido nuestro primer programa de marzo, nuestro programa que es producido por Red TV. La red de canales más grande de todo el país, ya sabe que nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, nuestro canal de YouTube y por supuesto en nuestra página web enlacedeportivo.p que pase muy buen fin de semana. Cuídense, nos vemos el día lunes. Chao. Chao.